¿Qué tal amigos? Les saluda con muchísimo gusto Jessica Carrillo, soy presentadora de Telemundo del programa Al Rojo Vivo, precisamente, que ustedes pueden disfrutar de lunes a viernes a las cuatro o tres centro. De hecho, me encuentro en el estudio de Al Rojo Vivo para esta charla COVID-19, mantente fuerte. Les cuento que es para mí un placer estar acompañando a la American Heart Association para esta charla, que es presentada en colaboración con Telemundo, el Ministerio de Salud de México y la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y Catholic Charities USA. Ustedes saben que la American Heart Association es un campeón de la equidad y precisamente esa es la principal organización de salud voluntaria a nivel mundial dedicada a combatir la enfermedad del corazón y derrame cerebral. En esta ocasión ha lanzado una nueva campaña de concientización para el público. Mantente fuerte por todos. Esto tiene como objetivo empoderar e informar a nuestra comunidad sobre la importancia de ponerse la vacuna contra el COVID-19 y lo hacen de una forma relevante para nuestra comunidad latina y en español. Muy buenas noticias, ¿verdad? Pues lo que nos ha motivado a realizar el evento de hoy son los valores rectores de la asociación, que son llegar a la gente donde está y hablar con una voz confiable 100% en nuestro idioma. Hoy vamos a estar hablando de la vacuna contra el COVID-19 y las muchas ventajas que puede tener para las personas, las familias y las comunidades como resultado de la vacunación. Y es que ustedes saben que allá afuera hay mucha desinformación y confusión respecto a este tema, sobre todo en las redes sociales y en nuestros entornos comunitarios. Por eso estamos hoy aquí para ustedes, para responder a todas esas dudas que tengan respecto al COVID-19 y la vacuna. Y no estaré sola, estoy muy bien acompañada porque tenemos un grupo excepcional de expertos para contestar a todas esas dudas. Son líderes de confianza de nuestra comunidad que se los voy a presentar más adelante, pero antes quiero pedirles un favor. Quiero, por favor, que compartan esta conversación, que compartan esta charla con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, para que juntos hagamos nuestras voces más fuertes, se pase el mensaje, se corra la voz de que hay mucha información que nos conviene escuchar para que así todos nos mantengamos saludables, las escuelas estén abiertas, para que todos esos niños puedan regresar a una normalidad y nuestra economía también se mantenga abierta. Así que por favor compartan esta charla o empiecen un watch party para verlas junto con sus familiares y amigos. Bueno, además de esto, quiero pedirles que durante toda esta conversación utilicen el hashtag mantente fuerte para que así podamos tener una conversación interactiva con todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos como dicen en mi pueblo a lo que te truje chencha. Quiero presentarles al grupo de expertos panelistas que me van a estar acompañando este día para hablar de este tema tan importante. Y le doy la bienvenida al doctor Eduardo Sánchez, él es jefe médico de prevención de la American Heart Association. El doctor Sánchez está acreditado en medicina familiar y además él es excomisionado de salud del estado de Texas. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la oportunidad y déjeme decir que en este mes no solamente queremos darle voz a nuestra historia y cultura, pero también comunicar la importancia de la salud. También nos acompaña el padre John Pedigo, licenciado en teología sagrada. Él trabaja con las Catholic Charities USA como director de promoción y participación comunitaria del condado de Santa Clara. Su división de Catholic Charities está a la vanguardia del esfuerzo para poder establecer clínicas de vacunación en parroquias, sobre todo las que están ubicadas en esos vecindarios inmigrantes de muy bajos recursos. Buenos días. Quiero darle también la bienvenida a la maestra Alma Galván. Ella está en representación del Ministerio de Salud de México, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Ella trabaja para Migrant Clinic Sessions, desde donde colabora muy de cerca con estas organizaciones que le he mencionado. La maestra Galván tiene una licenciatura en psicología educativa, salud pública y una maestría en salud y comunicación, además de que tiene una amplia experiencia en la capacitación, el desarrollo de programas que están relacionados con los promotores de la salud, asuntos de salud pública y comunidades inmigrantes marginadas. Gracias por acompañarnos, maestra. Muchísimas gracias por invitarme. Pues, doctor Sánchez, quiero comenzar con usted la primera pregunta. Una serie de preguntas, de hecho. Pero primero, ¿cómo ayuda la vacunación contra el COVID-19 a que los hispanos nos mantengamos saludables durante esta celebración del mes de la herencia hispana? Y mucho más allá, ¿qué condiciones de salud afecta más a los hispanos? Lo más importante que yo puedo comunicar hoy en día es que lo que más nos protege contra el COVID-19 es vacunarse uno. Las vacunas aprobadas por las autoridades regulatorias. Los latinos y otros grupos de gente de color están cargando el mayor peso del coronavirus. De hecho, es dos y medio veces más probable que un hispano muera del COVID-19 en comparación con una persona de raza blanca no hispano. Cuando se toma en cuenta la edad de la persona. Debido en parte a barreras y inequidades de salud de salud de mucho tiempo, como por ejemplo, la falta histórica de acceso a atención médico y alimentos nutritivos, los latinos tienen índices más alto de enfermedades cardiovasculares, de la obesidad, de diabetes, de la presión arterial alta, siendo todos factores de riesgo que llevan a peores resultados en términos de COVID-19. Tener esas condiciones, cualquiera de ellas o una combinación, aumenta el riesgo de tener COVID severo o COVID fatal. Ahora quiero pasar con usted, Maestra Galván. En su experiencia, cuéntenos cómo es que la falta de información y recursos en español impacta a la vacunación contra el COVID-19 y qué pueden hacer quienes no hablan inglés. Es una pregunta muy buena, muy buena porque vacunarse es un acto de promoción y de protección para la salud individual, pero también comunitaria, que se ve impactado directamente por diversos factores. Por ejemplo, la falta de información basada en evidencia que esté disponible en español. Información no solamente en español, pero en un lenguaje simple, sencillo y entendible para las comunidades. Otro aspecto importante es la educación en salud o lo que le llaman la alfabetización en salud. Es decir, cómo las personas comprendemos y cómo manejamos los términos de salud que se nos muestran. Otra parte importante que impacta esta información y cómo nosotros la absorbemos es que no tenemos confianza en los medios de comunicación o en las instituciones que nos proporcionan la información de salud. Y bueno, otro aspecto para nuestra comunidad hispana es el estado migratorio de una familia y de dónde obtiene esta información y cómo esta información va a impactar socialmente a lo que esta familia está realizando en este país. Entonces, otro punto muy importante dentro de todo esto es la falta de mensajeros confiables de esa persona en la que usted cree, esa persona en la que confía, esa persona que conoce, que le conoce a usted y que sabe usted que lo que le va a hablar, pues va a ser algo que le va a beneficiar. Entonces, eso hace mucha falta en nuestra comunidad hispana. Mensajeros que sean confiables, ¿no? Y desafortunadamente hay muchos mensajeros pero que pasan información que muchas veces no está basada en evidencia y no es la información más adecuada. A la pregunta que usted hace, ¿a dónde pueden acudir? Pues bueno, las personas que no hablan inglés, es importante que traten de buscar información en su idioma, que traten de buscar ese mensajero que es confiable, que traten y se acerquen, por ejemplo, a los programas que proporcionan servicios de salud en español. Un ejemplo son las ventanillas de salud, que es un programa que trabaja a través de los consulados mexicanos en todos los Estados Unidos y que está auspiciado por el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Y hay programas similares para otros países, ¿no? Pero este tipo de programas tiene el objetivo de proporcionar información en el idioma de una manera sencilla a todas estas personas que requieren y que sea culturalmente sensible, que sea en el idioma adecuado, que sea en el nivel educativo adecuado, ¿no? Y sobre todo que no afecte a su nivel o a su estado migratorio, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante. Padre John Pedigo, quiero preguntarle a usted la siguiente pregunta, valga la redundancia. ¿Qué está haciendo Catholic Charities para ayudar a combatir la desinformación y la resistencia a la vacuna contra el COVID-19? Tenemos mucho éxito en nuestro condado porque tenemos un gran equipo saliendo por las casas, escuchando a la gente, sus situaciones y estamos respondiendo a cada pregunta que ellos tienen con confianza, con tiempo en los lugares de las casas de la gente y no solamente en otros lugares, pero en la casa donde se siente muy cómoda la gente, cuando en lugares, cuando ellos tienen mucha confianza, tenemos estas conversaciones, estos como diálogos con ellos. Y sobre todo, padre, háblenos del impacto que tiene el COVID-19 sobre el bienestar mental de nuestra comunidad latina, especialmente entre las familias. Pues buena pregunta. La comunidad todavía tiene estrés como factores económicos, como falta de trabajo, no puede pagar la renta, está viviendo en condiciones en casas muy, muy, muy anchas. Es muy difícil vivir con cinco personas bajo el techo y por eso cuando una persona en la casa está enferma, toda la gente está enferma también. Por eso hay mucho estrés sobre esta cosa al principio de pandemia. Ahorita tenemos como vacunas y la gente están recibiendo vacunas poco a poco. También hay otros como mucha gente piensa que pues no quiero como decir que tiene COVID. Ellos están saliendo a trabajar en unas ocasiones, están trabajando cuando tiene como positividad de COVID, porque si no trabaja, no tiene como, no puede pagar la renta, no puede pagar la luz, no puede pagar la comida. Por eso mucha estresa, factores económicos, factores de corona y factores de como anti inmigrante, esos son estresas. Por eso tenemos que entender la comunidad latina tiene diferentes niveles de realidades. Regreso con usted, doctor Sánchez, para que nos hable de esos recursos sobre el COVID-19 que hay en español, los que están disponibles para nuestra comunidad y dónde los podemos encontrar. Para información, puedes ir a empowerdeserve.org, diagonal, mantente fuerte. Empowerdeserve.org, diagonal, mantente fuerte. También puedes tratar de ponerse en contacto con las autoridades de salud pública en su comunidad a través del teléfono o el internet y siempre, siempre, siempre llamar a su médico o el médico de sus niños o de sus padres. Ellos deben poder también brindarle información. Licenciada Galván, tenemos que mencionar también que recientes investigaciones dieron a conocer que hay muchas mentiras, hay teorías de conspiración con respecto a la salud y la vacuna y todo esto está causando una terrible desinformación entre los latinos. ¿Cuánto cree usted que ha impactado esto a los índices de vacunación y cuál es el rol de las redes sociales? El impacto es un impacto negativo, ¿no? El rol de las redes sociales debería de ser el de informar de manera concreta y efectiva. Sin embargo, es un arma de doble filo. Por un lado, se disemina o se propaga información que no está basada en evidencia y es una diseminación muy, muy rápida. No hay un monitoreo efectivo del tipo de mensajes en el idioma español en contraste con lo que pasa con los mensajes que están en inglés. Entonces, nosotros, los hispanos, los que hablamos español, necesitamos tener más cuidado con lo que recibimos. Lo que usted puede hacer es muy sencillo. Cuando reciba una información en forma de noticias, de video, TikTok, un mensaje de texto, cualquier cosa, antes de hacer lo suyo y de incorporarlo a lo que usted piensa o de compartirlo con las personas, tiene que preguntarse varias cosas muy, muy básicas. Uno, ¿quién creó este mensaje? ¿Quién es esa persona? ¿Un mensajero que usted confía? ¿Es alguien que está basando esta información en evidencia? ¿Qué es lo que están usando para llamarme atención? Esa sería la segunda pregunta. O sea, ¿cómo me están poniendo este mensaje? Ahora, también tiene que pensar cómo otra persona, cuando reciba este mensaje, puede recibirlo. ¿Qué es lo que puede pensar? Y las dos partes más importantes de la información que recibimos tienen que ser, ¿qué valores están implícitos en lo que me están compartiendo en la información? O sea, ¿qué cuestiones culturales están ahí implícitas? Y sobre todo, ¿cuál es la intención de ese mensaje? ¿Para qué me lo mandan? ¿Qué quieren que yo haga? Entonces, si usted se hace esas tres, cuatro preguntas básicas, entonces usted va a poder estar en una mejor posición para usted decidir si ese mensaje es algo que le va a servir a usted o no. Antes de compartir cualquier información, pregúntese eso y luego decida si puede o no compartirlo. Padre John, obviamente la fe juega un papel muy importante en todo esto, pero cuénteme usted, ¿cuán importante es tener esa confianza en los profesionales médicos? ¿Y qué pasa cuando simplemente no seguimos sus consejos? Pues estamos explicando que si no tiene la vacuna, no puede trabajar, no puede trabajar, no puede comprar cosas por sus niños. Siempre tenemos la línea de dirección de las preguntas es nosotros queremos los mejores por nuestros niños, por nuestros queridos. Entonces, nuestras acciones tienen que reflejar nuestro amor por los demás. Y por eso es importante que la gente están pensando no solamente en sus propias opiniones, pero están tomando como inversiones. Una inversión por su familia es de tener la vacuna. Para un interés a proteger a sus niños es de tener vacuna, proteger a los niños con máscaras, mantener distancia social. Este es el mensaje que tenemos que decir siempre con los médicos profesionales de cómo dar esta información al pueblo de Dios. La cuestión por muchas personas piensa que es que qué importa esas cosas, no estoy trabajando, no estoy haciendo las cosas. Digo pues la consecuencia es la muerte. En nuestra comunidad latina hay más gente que tiene como hospitalizaciones, más muertos, más problemas, somos más vulnerables. Entonces, es una manera para entender a la gente cuáles son sus preguntas, pero también tenemos que informar a ellos para como dar una poca de más capacitación por ellos de hacer una decisión en favor por sus familias. ¿Qué soluciones han sido más eficaces para los Catholic Charities, padre, para poder incrementar esos índices de vacunación? Precisamente, es una buena pregunta porque estamos en colaboración directa con el Departamento de Salud del Condado. Y diferentes como Calidades Católicas en cada condado están en contacto con los condados, las oficinas y clínicas comunitarias. Es muy importante que estamos trabajando en un equipo, trabajando juntos con una misión de como prevenir la difusión de este virus. Estamos tocando puertas, tenemos conversaciones como entre 5 y 10 minutos o más con cada familia. Y estamos dando a ellos información, una invitación de asistir a una clínica. Tenemos clínicas después de las misas en unas parroquias y los filigreses y sus vecinos pueden como recibir sus vacunas en la comunidad católica, en las misas o en bibliotecas o diferentes lugares donde la gente está como conectados. Conectados con porque es su base de como su centro comunitario. Esos son los lugares que tienen la oportunidad de como hablar con la gente, escuchar la gente y también ofrecer vacunas. ¿Cómo diría usted que la fe, le hablaba de eso hace un momento, que la fe y los valores de una persona pueden ayudar a formar una decisión tan importante como obtener una vacuna contra el COVID-19? ¿Y dónde es que nuestro público puede obtener información, padres, sobre esta vacuna contra el COVID-19? Pues hay dos aspectos de fe. Fe es yo creo en Dios, como creer, se llama emuná. Es una parte de como los hebreos dicen que fe tiene dos partes. Emuná, que es creer y vitashón, que quiere decir es poner la fe en acción o confiar en acción. Mucha gente está nada más en un parte de la fe, que es yo creo en Dios, yo creo que Dios me salva. Y no están pensando de, entonces, si tiene esta fe, entonces tiene que poner esta fe en acción. La vacuna y la gente todavía no está escuchando porque no están profundizando su fe. Y es el trabajo de nosotros como personas de fe claros a platicar y tratar de como ayudar a la gente a profundizar la cuestión sobre la familia y sobre la fe para la gente a poner su fe en acción. No solamente de decir yo creo en Dios, no es suficiente. Tiene que decir si creo en Dios, si crees en Dios, entonces ponga su máscara y recibe la vacuna. Gracias, padre, por acompañarnos hoy y por su experiencia. Maestra Galván, quiero regresar con usted para que nos hable sobre los índices de vacunación, porque realmente son alarmantemente bajos. ¿Cómo pueden las comunidades unirse para ayudar a animar e informar a sus amigos y seres queridos para que los animen a vacunarse? Sí, gracias por la pregunta. Voy a hablar un poco sobre la movilización comunitaria. Lo importante que es que los individuos dentro de las comunidades nos organicemos, sepamos qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo nosotros podemos echar mano de los recursos tangibles e intangibles que tenemos dentro de la comunidad. Esa parte es súper importante para nosotros poder entonces crear los momentos, los recursos, esos mensajeros confiables, esas personas en las que nosotros podemos confiar que nos están diciendo cosas basadas en evidencia. Entonces, cada uno de nosotros podríamos volvernos esos mensajeros que podemos diseminar información adecuada. Una manera bien sencilla en que ustedes lo pudieran, en que yo lo puedo explicar es de la misma manera en que me funcionan las redes sociales, donde una persona recibe un mensaje y lo envía a tres, cuatro personas y esas tres, cuatro personas a otras tantas. De esa misma manera podemos trabajar diseminando información basada en evidencia, veraz, oportuna, sencilla, adecuada al nivel educativo de las personas, porque eso es una parte muy importante. Y entonces diseminar esa información que es adecuada para contrarrestar la desinformación o mala información que tiene una intención diferente, que es la de proteger a nuestras comunidades. Entonces, resumiendo, es muy importante que nos organicemos, que sepamos cómo podemos contrarrestar, porque nosotros tenemos el poder. Si nosotros analizamos, si nosotros nos empoderamos, si nosotros tomamos las herramientas para nosotros poder combatir esta pandemia, no solamente el virus, sino la mala información, con eso vamos a estar contribuyendo mucho a nuestro propio bienestar y al bienestar de nuestras comunidades. Regreso con usted, Dr. Sánchez, esta es una pregunta que incluso yo me hice hace menos de un año cuando estaba embarazada antes de dar a luz a mi bebé. ¿Cómo es que afecta el COVID-19 al embarazo, a la función sexual y a la fertilidad? Lo que más pone en peligro el embarazo es que a uno le dé COVID-19. Eso es lo más importante, porque el COVID-19 puede causar problemas no solamente con el embarazo, pero también con el nacimiento. Entonces, lo importante es saber que las vacunas son seguras, eficaces y previenen COVID-19, previenen efectos severos y efectos fatales. No solamente para usted, la mamá, pero también para su niño. Pues les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, expertos, líderes comunitarios. Gracias de verdad por habernos acompañado en esta charla de COVID-19 para que así, pues todos nos mantengamos fuertes. A nombre del American Heart Association y Telemundo, gracias de verdad a todos ustedes también que nos acompañaron en esta conversación. Agradecemos también la colaboración del Ministerio de Salud de México y la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y, por supuesto, de las Catholic Charities USA. La American Heart Association está para servirles, con muchos recursos en español, en inglés también. Y para más información, quiero invitarlos a todos para que se metan a la página Empower2Serve.org, diagonal invertida, mantente fuerte. Ahí van a poder encontrar toda la información que necesitan respecto a la vacuna del COVID-19 y a la enfermedad en sí y todo completamente en español. Así que no hay excusas. Tenemos que informarnos para estar bien educados sobre este tema y actuar de una manera responsable. Y bueno, mire, si usted quiere saber más información de dónde ponerse la vacuna, cómo le hago para llegar a ese lugar en mi comunidad, es muy simple. Váyase también al internet, a la página planificatuvacuna.com. Ahí pone sus datos, su código postal e inmediatamente le salen todos esos lugares donde están ofreciendo la vacuna del COVID-19. Mire, es verdad que estamos enfrentando muchos retos, muchos retos, pero si nos mantenemos todos unidos, vamos a salir juntos adelante. Hagámoslo por nuestras familias, por nuestros hijos, por todas esas personas saludables que quieren seguir estando saludables. Así que juntos vamos a superar todo esto. Quiero agradecerles de verdad por haberme acompañado y por haberme permitido ser la moderadora de este panel. Vamos a agradecer también a la American Heart Association de mi parte. Es un honor haber sido su moderadora. Repito, gracias por haberme elegido. Y por parte de la American Heart Association es un honor ser un aliado de confianza en el momento de hablar de la salud para todas las personas y en cada comunidad. Así que manténgase fuerte por todos, manténganse fuertes por todos. Así me despido, gracias y nos vemos en la próxima.